Hola, muy buenos días. Mi nombre es Daniel Anaya y estamos en Ciencia Aplicada. ¿Y de qué va a tratar este programa? Pues simple y no tan simple, porque será del Estado de Puebla y de Ciencia. Pero lo cierto es que ambos temas son muy grandes. ¿Por dónde comenzar? Pero antes de continuar, primero les comento que este programa surge con el apoyo del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Puebla para los cuates con CITEL y el Gobierno del Estado. Puebla y la ciencia siempre me han gustado mucho y por eso voy a explicarles qué es eso que quiero. Siempre he tenido una fijación, una mezcla extraña entre amor ciego por las ciencias, física, química, matemáticas. Por otro lado, un amor desmedido con los municipios y las diferentes regiones de Puebla. Y lo digo a título personal, esto de salir a pueblear a Mozoc, Tezuitlán, Guauchinango, Zacatlán, Atlixco, Calpan o cualquiera de los 217 municipios de Puebla, no se enamora. Y nos enamora porque armamos un equipo para compartir estas dos ideas. ¡Vayamos allá! Uno, Yalxel Roldán. Ella es antropóloga, socióloga, doctorante en estudios socioterritoriales y amante de la fritanga. Goza comiendo en las calles de la capital. Tiene expertise en perseguir a los tamaleros a las 7 de la mañana. Dos, Daniel Olea. Comunicólogo, nacido en el límite entre los millennials y la generación Z. Amante de la cultura pop, catador de dulces poblanos. Parece serio y calmado, pero no te dejes engañar. Su pasión es hablar en el micrófono. Tres, Germán Díaz. Ingeniero químico, concluyendo la maestría en ingeniería ambiental, nerd, geek, amante de la tecnología educativa y un apasionado divulgador de ciencias. Y obsesionado por encontrar cosas que nadie más ve en las películas. Este es el equipo que tenemos para este programa. Viajaremos por Puebla y veremos cultura, arte, campo, caminar las milpas. Descubriremos un sinfín de cosas en Ciencia Aplicada. La ciencia, y sobre todo las mujeres en la ciencia, es una historia épica. Y sé que estrellado, pero el caso de María Curie es uno de los más interesantes que toda niña debería saber. Y aquí viene la recomendación del día. El libro es La ridícula idea de no volver a verte. La autora, Rosa Montero. Y les voy a contar un poco de lo que trata el libro. Pues en resumen, trata de María Curie. Su vida, obra, es una historia novelada que realiza Rosa Montero para aproximarnos, acercarnos a ella. Bueno, después de esta recomendación es necesario hacer y seguir con más ciencia. Por ello, vamos con la primera cápsula. que se llama Puebla Científica por parte de Germán Díaz. Hola, ¿qué tal? Soy Germán Díaz y esto es Puebla Científica. Un espacio para la divulgación de la ciencia en la cual vamos a echar chismecito acerca de la vida de las mentes más brillantes que han pisado este planeta. También te voy a contar algunas anécdotas históricas. Vamos a platicar acerca de la conexión de prácticamente la ciencia con toda tu vida diaria. Y pues nada, bienvenidos. Al hablar de mujeres en la ciencia, el nombre de María Salomea Sklodowska, recordada mejor como Marie Curie, es un referente obligado sin lugar a duda. Fue una genio que se abrió paso en un mundo lleno de hombres. Y a pesar de que en su natal, Polonia, no se les permitía a las mujeres estudiar la universidad, ella perseveró y llegó hasta la Sorbona de París. No solamente como la mejor estudiante de matemáticas y física, sino también como la primera mujer en ser profesora de tan afamada institución. Como científica, fue meticulosa, apasionada y sus contribuciones estuvieron centradas principalmente en el entendimiento de la radioactividad. Es decir, la desintegración del núcleo, del núcleo atómico a través de energía. Lo que le valió el Premio Nobel de Física junto a Henry Becquerel y su esposo Pierre Curie en 1903. Convirtiéndose en la primera mujer en la historia en ganar el premio. Pero eso no fue todo. Unos años más tarde, su trabajo dio lugar al descubrimiento de dos nuevos elementos químicos. Tip, esos que tú estudias en la tabla periódica. Fueron bautizados por ella como Polonia 84 y Radio 88. Por lo que volvió a ser historia una vez más en convertirse en la primera persona en la historia en ganar el segundo premio Nobel. Y hasta la fecha, es la única que ha ganado en dos disciplinas distintas. Eso fue en 1911, en esta ocasión, en Química. Pero, ¿qué crees? La historia de los Nobel no termina aquí. Su hija, Irene Curie, también obtiene en 1935 el Premio Nobel en Química, grabando el nombre de estas mujeres gigantes en la historia de las áreas dominadas por hombres. Y en verdad, no exagero cuando digo esto. Como muestra, tenemos la fotografía más famosa de la ciencia. Una imagen icónica, tanto como en la música fue el A.B. Row de Beatles o el Prisma de The Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Estoy hablando de la fotografía del Congreso de Soli de 1927, donde se reunieron cerca de 29 mentes más brillantes de la época, tales como Einstein, Bohr, Dirac, Heisenberg, entre los cuales 17 fueron o serían premios Nobel. Y al centro, una solitaria mujer con sus dos medallas y el respeto y admiración de todos los que compartieron lugar en esa maravillosa imagen. Curie es un gran ejemplo de perseverancia, de lucha, de ideales, de pasión por la ciencia y sobre todo de inspiración para todas aquellas niñas y mujeres que sueñan con entender el mundo para hacerlo algo mejor. Y como ejemplo, veamos el caso de estas dos poblanas. Geraldine Omelie Ponce, a quien según cuenta ella misma, un regalo de reyes a los seis años le cambió la vida. Un telescopio despertando su curiosidad por la física y el cosmos, haciendo que a sus 17 años sin salir aún de la preparatoria, ganara la medalla de plata en la novena olimpiada latinoamericana de astronomía y astrofísica. O bien, el caso de Margaret Domínguez, originaria de Tecamachalco, Puebla, quien es la física mexicana que lidera un proyecto en la NASA que permitirá el siguiente año poner en el espacio un telescopio 100 veces más potente que el Hubble. Así que ya lo sabes, si tú eres una niña o mujer que la apasiona en la ciencia, no pares de soñar y de trabajar, que el mundo y tu país necesitan más gente como tú. Pero bueno, ¿qué sería de la ciencia sin la parte experimental y divertida? Así que vamos con la segunda parte de esta sección en la que no estaré solo. Me acompaña a Suani Mila Cerón, una estudiante de prepa PAEPSUR que con sus 16 años ha participado en concursos de ciencia, academias de liderazgo y fue ganadora de una de las convocatorias del CONCITEP. Creación de propuestas de niñas, niños y jóvenes que resuelvan problemáticas generadas por el confinamiento debido al COVID-19 que fue organizada el año pasado. ¿Me acompañas, Daniel? Para realizar este experimento solo se necesitan cuatro sillas y cinco personas, donde cuatro personas sostendrán su peso en la otra y la quinta moverá las sillas. Este experimento se llama Demostración de la Tercera Ley de Newton. Este experimento demuestra que la física, aparte de ser divertida, puede ser considerada como magia. Además de demostrar que Newton tenía razón y que el equilibrio de fuerzas tiene como resultante cero, lo que vemos se explica con las fuerzas equilibradas entre el peso de una persona, que recordemos es el producto de su masa, o sea, cuántos kilos tiene por la gravedad, y es contrarrestado por la fuerza normal que va en sentido opuesto, o sea, hacia arriba, por las piernas de quien soporta la cabeza, y así equilibrando el centro de masa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!